Hola, muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy vamos a llevar a cabo una explicación de qué es lo que vamos a realizar en la tarea número dos. De manera muy general, les voy a hablar de los temas que ya se vieron. Primeramente, se tenía que hacer lo que viene siendo el PAC, el Plan de Acción Comunitaria, prácticamente que teníamos que llevar a cabo una lectura de manera general. Y un concepto muy resumido nos dice que no es más que una actividad, bueno, sino una actividad sistematizada, organizada, con la finalidad de priorizar las diferentes problemáticas y necesidades que tenemos en nuestro contexto. El PAC, el Plan de Acción Comunitaria, lógicamente, que tiene que ser de manera real, de manera presente, tienes que llevar a cabo un análisis introspectivo con la finalidad de que tú veas la realidad de tu contexto analizando las diferentes problemáticas, analizando los diferentes recursos con que se disponen o con que se podrían disponer para que tú pudieras hacer un Plan de Acción Comunitaria. Desde este enfoque solamente se podría especificar de que usted, como alumno del BIC, tiene que llevar a cabo una actividad de intervención para solventar alguna necesidad o tratar de resolver alguna problemática que se tengan en tu contexto, ya sea a nivel comunitario o a nivel familiar. En este sentido, yo creo que ya leíste todo lo que viene siendo la parte teórica y te voy a hacer mención que el propósito, más que nada, de este PAC es de llevar a cabo un vínculo entre los diferentes actores sociales, lo que viene siendo autoridades, lo que viene siendo sector educativo y el aspecto educativo y el aspecto educativo, entra usted como estudiante. Para ello, se te solicita que propongas una idea de proyecto. En esa idea de proyecto tú vas a estructurar el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, con qué, con quiénes vas a realizar esa actividad. Entonces, el plan de acción, el propósito del plan de acción dice que no es más que nada que la identificación de algunas actividades o la intervención entre todos los diferentes actores sociales. Recuerdas que el primer módulo se llevó a cabo en el MEI, decía que lleva el FDC, uno, dos, tres, cuatro, lleva una hilación, lleva un seguimiento y lo cual desde el primer módulo reconoce que es el MEI, que es FDC, dónde estás estudiando, cuál es el modelo educativo que tienes. En el segundo módulo se lleva a cabo una identificación de los diferentes recursos con que se cuenta tu comunidad, usted como persona, la familia. Y en tercer módulo, lógicamente que ya te está solicitando que tú propongas una idea de proyecto, una idea de trabajo, la cual pueda solventar algunas de las necesidades que se tienen en tu contexto. Lógicamente que aprovechando los recursos con que cuentan también de una manera eficiente, de una manera organizada y lógicamente que planificada. Para ello, nos dice que el plan de acción debe ser intervencionista y debe de diseñar los objetivos y la metodología que se va a seguir y a qué es lo que quieres alcanzar. El PAC no solamente puede ser del sector productivo, puede ser del ámbito social, ámbito humano, cultural, tecnológico, económico. No es más que nada una actividad intervencionista desde diferentes enfoques. En este caso vamos a hablar desde la producción o desde las necesidades fisiológicas que existen en tu comunidad. Una de las grandes necesidades fisiológicas es la buena alimentación y para ello tienes tú que analizar qué tanto llevas a cabo una buena alimentación y o por qué no, ¿no? Si tenemos una buena alimentación, tenemos una dieta balanceada, ¿de dónde traemos las hortalizas? ¿Dónde las compramos? ¿Vienen sanas? ¿Vienen saludables? ¿Están siempre que tú lo necesitas? ¿O están a altos costos y no hay seguido? Entonces sería una problemática de las necesidades básicas dentro de mi comunidad, dentro de mi contexto, la producción de hortalizas. Para ello, lógicamente que dice analiza la realidad de los problemas. Un problema es de que no hay hortalizas de manera continua, frescas, no hay hortalizas económicas, nutritivas y de buena calidad. Entonces hay que buscar, para mí esa es esa problemática que existe en todas las comunidades, no solamente en una, y vámonos en función a ello y lógicamente proponer una alternativa real que logre cambiar esa situación dentro de las comunidades, dentro de donde estamos nosotros. En este sentido, nos vamos a establecer, vamos a visualizar qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, ¿no? Bueno, en ello vamos a pensar, a reflexionar qué es lo que vamos a hacer, qué proyecto vamos a proponer nosotros para poder proponer una alternativa o dar un pequeño chispazo de hacer un cambio de manera positiva dentro de mi comunidad. En la tarea uno se te solicita rellenar un cuadro, ¿no? El cuadro, un cuadro que está de aquí y un crucigrama, ¿no? Un crucigrama muy sencillo y lógicamente que de ahí nos vamos a una segunda actividad. Dentro de este pack ya tienes un planteamiento, ya tienes una idea de qué es lo que vas a realizar, qué es lo que vas a hacer, entonces de allí vamos a partir una segunda actividad, que es lo que viene siendo el árbol de problemas. El árbol de problemas no es más que para afianzar y para estructurar mejor la actividad o identificar a cabo bien la problemática que tú pretendes resolver. Primeramente la problemática es la falta de hortalizas para un consumo nutritivo o balanceado, ¿no? Entonces, en primera instancia vamos a ver la tarea número uno, que es lo que nos solicita, ¿no? En la tarea número uno, perdón, en la tarea número dos, vamos a tercero y nos vamos enfocando en la tarea número dos. Nos dice árbol de problemas e identificación de nuestro proyecto. Nos hace mención en la tarea número dos que debemos de llevar a cabo, debemos de elaborar un árbol de problemas, ¿no? Para eso yo les estoy insertando dos vínculos o dos ligas, donde ustedes pueden apoyarse para estructurar de acuerdo a la problemática ya identificada inicialmente. Tú lo que tienes que hacer es un árbol de problemas. ¿En qué consiste el árbol de problemas? El árbol de problemas, muy independiente, que nos sirve para afianzar la problemática que tenemos, ¿no? Lógicamente que vamos a tener que realizar, identificar la problemática. Acá en el manual nos ponen una actividad, un ejemplo, ¿no? Nos dice, ¿qué es el árbol de problemas? Dice, es una metodología, una situación, una comunidad. Eso es adelante del PAC, lógicamente que para eso inicialmente ya viste cuál es tu problemática, cuáles son las problemáticas de tu comunidad, quiénes son los que son afectados con esa problemática y qué actividad pudieras tú realizar para poder solucionar ese problema que acontece. Para ello, nos proponen hacer o diseñar un árbol de problemas, ¿no? Entonces, nos dice, el árbol de problemas consta de diferentes componentes, lo que viene siendo causas, efectos, ¿no? Causas problemáticas, efectos. Y lógicamente que de ahí tenemos que proponer alguna solución. La solución sería el nombre de nuestro proyecto que propondría usted al finalizar de la lectura, ¿no? Entonces, el problema, lógicamente que está en la parte céntrica del árbol, que es la parte del tronco, ¿no? Las causas, lógicamente que van a ser las raíces, por ejemplo, pueden existir muchas causas. Yo digo la producción de hortalizas. ¿Cuál es lo que causa? Quizás el desconocimiento de la productividad, quizás el alto índice de plagas, quizás los altos costos de producción de hortalizas. Entonces, ¿cuál sería mi problema central, ¿no? Aquí, mi problema central es de que no existe, ¿no? No hay disponibilidad de productos, hortícolas de buena calidad a buen precio en mi comunidad. Entonces, las causas es de que no se producen o incluso existen proveedores poblanos que van a vender el producto. Incluso en María Lombardo no más hay, no hay tiendas. Entonces, hay muchas cuestiones el por qué no tengo yo productos, hortícolas de buena calidad a buen precio y frescos en mi alimentación o en mi dieta. Mi problema real es de que en mi alimentación, no tengo una alimentación balanceada o adecuada porque no hay hortalizas disponibles. Entonces, ese sería el problema. Las causas, ¿quiénes son los que propician? Y los efectos, lógicamente que hay una desnutrición, hay un bajo nivel de aprovechamiento, hay problemas de salud en mi comunidad, con las personas de mi comunidad, hay un alto índice de, quizás otro de los efectos pudiera ser una alimentación no balanceada o una alimentación baja en nutrientes, ¿no? Entonces, un bajo índice en desarrollo físico de los niños, bajo rendimiento académico en los estudiantes. Entonces, desnutrición en nuestros, en las familias de la comunidad. Entonces, esos serían los efectos de lo que causa el nulo o la baja disponibilidad de hortalizas en mi comunidad. Entonces, en lo posterior, tú vas a agarrar, vas a leer el cuadro y vas a proponer, aquí está un ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería el esquema del árbol de problemas que tú propondrías? Puede ser con forma del arbolito o en forma de cuadro. Y de allí vas a agarrar y vas a proponer las soluciones. Las soluciones es el proyecto que tú propondrías para poder solventar esa necesidad de los productos básicos. Entonces, la actividad dos, con ese árbol de problemas, vas a identificar qué quieres alcanzar, qué es lo que vas a proponer, cuánto vas a producir, cuándo lo vas a producir, en dónde, con quién y con quiénes, y cómo saber si lo estás logrando. Vas a tener un monitoreo constante, cómo saber si está alcanzando. El objetivo de producir hortalizas, lógicamente que con el mismo monitoreo, ¿no? Y con la disponibilidad de productos y cómo se determina si el logro, si se logró el objetivo. Lógicamente que si se logró el objetivo vas a tener verduras frescas disponibles para tu alimentación. Entonces, es una actividad más que tienes que realizar en lo posterior, lo cual recuerda que todo lleva a una hilación. Todo tiene un seguimiento, lo cual te sugiero que vayas realizando cada una de las actividades y leas todas las lecturas para que tú puedas tener un mejor aprovechamiento del contenido de este manual, de este libro. Lamentablemente, ahorita la enseñanza se está haciendo a distancia por el COVID y lógicamente que el aprendizaje es de manera autónoma. O sea, usted tiene que aprender. Échele ganas, vamos a seguir adelante, estamos en la mejor disponibilidad de apoyarlos por las dudas o cualquier cosa. Lo que yo les recomiendo es que vayan proponiendo un proyecto de hortalizas o un proyecto de aves de engorda. Ya después vamos a ir hilando las necesidades básicas, las necesidades fisiológicas que estamos presentes. Recuerdan la pirámide de Maslow. Entonces, la pirámide de Maslow nos dice qué necesidades tenemos, tanto individuales, sociales y colectivas en nuestras comunidades. Yo les invito a que establezcan la producción de hortalizas o la producción de proteína origen animal con un proyecto de aves de engorda. Cinco a seis pollitos de aves de engorda sin que se metan en mucho conflicto, ¿no? Entonces, la producción de hortalizas, pues, va a ser demostrativo. Una pequeña parcelita de dos metros por dos, teniéndolo en su domicilio, participando toda su familia, tu hermano, su papá, tu mamá, los pollitos también. Y lógicamente que al último van a tener, van a poder aprovecharlos. Entonces, de esa manera se pudiera plantear el proyecto para que ustedes no se vayan que quieren que el agua potable, la energía eléctrica, la pavimentación. Entonces, hay muchas problemáticas, pero vamos a enfocarnos a algo pequeño, algo concreto y algo ejecutable, algo que podamos realizar. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, punto de vista, estamos en la mejor disposición. Manden su mensaje de dudas, por favor, y tratemos de cumplir con las actividades en tiempo y forma. Me dio mucho gusto saludarlos y, pues, vamos a seguir adelante. Muchas gracias y adelante.